1, 2, 3, 1 Vamos pa' la playa A jurar del alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo más caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres boca bulla Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentirla de lindo piel Pa' calzarlo al pie de la piel Pa' jugar como un niño Darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curar del alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo más caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres boca bulla Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntito bailando Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntito bailando Calma mi vida con calma Calma mi vida con calma Calma mi vida con calma